¡Muy buenas a todos gente! Aquí estamos en otro vídeo más de Black Ops 3 y bueno, antes de decir nada más, por si no sabéis lo que es esto, es el modo Arcade Ops 3, o Arcade Ops, dejémoslo ahí, Arcade Ops, que bueno, es como decir un modo zombies, es un modo zombies por zonas, y está muy bien, porque a ver, no tiene punto de guardado, yo ahora mismo estoy jugando solo, pero se puede jugar con más gente, No tiene puntos de guardado, o sea, cuando mueres tienes que empezar desde el principio, como si fuese un Arcade, ahí el nombre, y está muy chulo, y es eso, es ir pasando de zonas, depende del camino que elijas, pues vas a una zona u otra y puede que te den otras cosas especiales La cámara es en todo momento desde arriba, salvo que cojas una ventaja, que es para verlo en primera persona durante, creo que es un minuto más o menos, y este potenciador creo que es, este potenciador es que, vale, este potenciador es que la... como un duplicador Sería como decir como un doble tiro, la gallina básicamente hace lo que yo hago, si yo disparo con la metralleta, que por cierto la munición de la metralleta es ilimitada Pues la gallina dispara una metralleta, si yo cojo el lanzacohete, mira, si yo ahora cojo el lanzallamas, creo que la gallina lanza misiles, vale Dios, como gola tío, es una locura, de verdad, y en primera persona está muy bien En... se han... no tiene todas las animaciones, es mi Arcade, hay muchas animaciones que se han quitado, porque obviamente esto no está hecho para ser en primera persona Pero aún así está muy, muy chulo, de verdad, cuando lo vi me encantó y dije, esto lo tengo que subir Vale, la gallina se nos queda ahí ya A ver hasta donde conseguimos llegar Mira, la escopeta está muy guapa, eh La escopeta está muy bien, es en plan pa, 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 pa No tienes que ir recargando cada vez que disparas, pero si no vienen los... Mira, 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 pa, 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 pa Mira, ahí tenemos munición, antes de que se nos acabe la escopeta la cogemos Venga, 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 ojo que se nos acaba, vale, ahí la tenemos ¿Eh? Esto es... vale, tenemos de todo, eh Madre mía, llevamos duble calavera, duble calavera y munición Venga, venid, venid Aún no se nos acaba la munición, eh Tenemos munición para pasar toda esta oleada de sobra Por cierto, cuando cambias de zona, el arma se te quita automáticamente Vamos a coger todo el dinerillo que podamos A ver si conseguimos... no sé en dónde tendré el récord He jugado ya unas partidas Pero no sé en dónde tendré el récord, la verdad Vamos a ir por aquí mismo, venga Vale, estamos ya a punto de... creo que esta es... Mira, esto es el primera persona, ahora lo cogemos Vamos a terminar de gastar la escopeta Bueno, no, vamos a cogerlo ya, venga Vamos allá Mirad cómo mola Vale, tengo la escopeta bugueada Tengo la... sí Tengo la escopetilla bugueada No sé por qué, pero está bugueada Joder Ah, vale, ya tenemos esto Mira, vamos a coger la máquina de... ¡Dios! Es una locura, en serio Es un locurón Vale, esta es nuestra Ahora mismo es muy fácil, pero ya verás luego Porque ahora mismo son solo zombies y algunos ni siquiera corren ¡Eh! Cuidado Y algunos ni siquiera corren Pero espérate cuando empiecen a ver... cuando empiecen a correr todos Y cuando empiecen a ver otras cosas que no sean zombies Ya veréis a lo que me refiero A ver hasta dónde llegamos, venga Eso sí, hay que intentar no pararse The Ad Ops Arcade 2 Vale, vale He dicho 3 The Ad Ops Arcade 2 Vale, llevamos la máquina de guerra Pero creo que no la vamos a co... Cuidado, que eso nos electrocuta ¡No! Se la han llevado Mierda Me han cogido la escopeta La tendría que haber cogido Los barriles esos lo absorben todo Entonces... Cualquier cosa... ¡No! 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 ¡Uf! Casi me absorbe la gallina el barril El tío ese con el barril Vale, vale, vale Dale caña, gallinita Dale caña ¡No! Se ha llevado un potenciador Tú tío Que no revienta... Ese no revienta... Ese no reventaba Por fin Vale, esto es nuestro Vale, reventamos Ese... Es... Es diferente Eso sí Como estoy acostumbrado A jugar al Hell Divers Pues... Me resulta medianamente sencillo Pero aún así es... Es complicado apuntar, ¿eh? Porque realmente no estás apuntando Es muy... Vamos a reventar todos los barriles Por reventarlos ¿Ves? Porque es que si no... Se llevan todo lo que sale Vale, vámonos aquí Vamos a irnos por... Por la derecha Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Vale, vámonos por aquí Porque si no nos va a reventar Vámonos A ver a dónde nos hemos metido Estoy teniendo mala suerte A estas alturas La... Cuando batí el récord Era porque me había tocado Una zona de bonus Vale, hemos cogido el... Creo que es el lanzacohetes Sí Ahora hay que hacer impacto directo Si no tiene mucho rango Eso es el problema Vale, hay un lanzallamas Ahí también Joder, es que... Es que es jodido, ¿eh? Apuntar con esto En serio Vale Vamos a coger el lanzallamas Que se nos va a ir Vale, ha aparecido una máquina De muerte o de guerra Ya no me acuerdo Siempre me confundo con eso Pero sí, ha aparecido ahí Un lanzagranadas Eso sí que es un lanzagranadas Tú que no mueren, tío Cuidado Vale, este sí que tiene un rango limitado Así que con esto podemos aprovecharnos Y... Darla ahí a tope ¿Qué lanza? Vale, lanza granadas Igual Vale Lo tenemos Lo he dicho De momento muy sencillito Solo tenemos un camino Qué raro Entonces no creo que nos dé... Entonces no creo que tengamos... Zona bonus Lo dudo mucho Cuando solo hay un camino Normalmente no hay zona bonus Vale, eso es el primera persona Vamos a mantenerlo hasta que se nos vaya la gallina Que la gallina no empezará a envol... No tardará en volverse lo que hay Y empezar a darle vueltas Vale, esto es una vida ¡Lol! Venga ya, tío Y parece... Parece sencillo Parece, lo dicho Parece Vale Vamos a aprovechar que nos han dado esto Parece muy sencillo Pero esto es chungo de la hostia Esto mola un montón Venga, venir Venir, venir Toma 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 Son... Es que ha llegado alguien a mi casa Y me he quedado en plan... ¿Y ahora qué digo? Eh... ¡Hala! Me han dado una torreta No me había enterado de lo que era Hay otro que en vez de ser unos barriles Son... Ya lo diré Vale, ¿por dónde podemos ir? Voy a irme por el... Bueno, vamos a cogerlo todo primero Vamos a ir por el muelle No, por aquí Venga Vámonos por aquí A ver si me tocas una zona bonus Por favor Zona bonus No Que no hay manera hoy Que al final no le he dicho Eh... Lo otro es como los barriles Pero son como unas bolas eléctricas Cuando pegan a un enemigo Electrocutan a todos los que hay alrededor Y está muy, muy, muy bien eso Mira Vamos, vamos, vamos Vale, caña, caña Vale, ahí nos han dado una máquina de guerra En primera persona está mucho mejor la máquina de guerra Por la máquina de muerte Que nunca me acuerdo Cómo se llama Porque... Eh... Otra torretilla Que claro Puedes levantarla Y entonces llega más lejos No tiene rango fijo Como... Uy, cuidado Vamos bien, eh, la verdad 250.000 puntos No sé en dónde tendré el récord La verdad No tengo ni idea No sé ni cómo se mira Vale Nos hemos pasado esta zona Vamos a la siguiente Vale, ahora empieza lo complicado Si no me equivoco Sí Ahora empieza lo complicado Vamos allá Siempre suelo caer en esta zona Creo que de esta zona no he pasado Vamos a coger... ¿Esto qué es? Esto no lo he cogido nunca ¡Hala! Toma, toma ¿Ahí? Qué guapo ¿Puedo... ¿Puedo rajar a las...? No, a las vacas sí que no No, a las vacas no Vamos a ponernos el primera persona Sí No nos vendría mal Cuidado Porque... Como nos pille una vaca de esas Te... Te matan Literal Ahí es a dónde me refiero Que la cosa se va complicando Con cosas que no son zombies No ¿Eso es una... ¿Eso es una Raygun? Sí Vale, la Raygun en primera persona No la he probado nunca Ah, sí, sí La Raygun en... La cámara desde arriba ¡Me matan! ¡Buf! La Raygun en la cámara desde arriba Es una basura Porque como no pueden disparar al suelo O más arriba Pues... Directamente no... ¿Eso qué es? Un lanzallamas Pues lo cogemos Cuidado que no nos atropellen ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hala! Madre mía lo que está saliendo por aquí Ahí han soltado una calavera Hay que llevar mucho cuidado con las vacas Eh, lo dicho Vamos, vamos, vamos Eh, tío Ah, vale, que se me ha ido Pensaba que me había matado Vamos Vamos Nos hemos quedado Ya no tenemos potenciadores Madre mía lo que está saliendo aún por aquí ¡Coge eso! ¡Coge eso! ¡Vamos! Vale, las vacas me están haciendo el trabajo De puta madre Ya con la gallina esta no deberíamos tener problemas Y si cogemos ese lanzacohete Ya menos aún Porque encima es doble Con la gallina Mientras la mantengamos Toma, toma Venga Creo que solo quedan estos ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me he suicidado? ¿Me ha matado la gallina? ¿What? Es que acaba de pasar Creo que me ha matado a mi gallina ¿Eh? No entiendo nada El caso Vámonos Venga A ver hasta dónde podemos llegar Ya vamos 10 minutos Ya El tiempo aquí se pasa a volar Nada, que no Que no hay suerte Hoy con las zonas bonus Menuda mierda Menuda máquina de guerra ¡No! Mierda Me he quedado quieto esperando Venga, tío Se lo está llevando todo Hasta aquí hemos llegado Me va a tocar tirar de cabum Si no me van a reventar Corre, coge eso Coge eso ¡Qué putada, tío! Vamos a aprovechar esto Vamos a aprovechar esto Vamos, vamos No mueren, ¿eh? No mueren ya Les cuesta mucho de morir ya ¡No! Vale, no se me ha ido Perfecto Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado ¡Dios! Coge eso Coge eso Venga No llego, no llego, no llego Me va a electrocutar ¡Uf! Casi me electrocuta Vale No sé ni cómo nos le hemos pasado Ronda 10 Yo me doy por satisfecho ya Creo que lo máximo hasta la que he llegado En la 12 Si no me equivoco Porque de este mapa no he pasado Estoy seguro De este mapa no he pasado Vale, estamos en la tarde ya Nos faltaría la tarde y la noche Creo que de la tarde no he pasado aquí Creo que esto ha sido lo máximo Que he llegado La 11 Si pasamos de aquí En este vídeo Ya me doy por satisfecho He dicho dejar el like por ahí Porque si veo cómo mola esto Lo volveré a subir Y me lo intentaré pasar Lo malo es que esto va a pasárselo Creo que hay que tirarse un buen rato ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me acaban de dar? No sé lo que me acaban de dar Un primera persona Vale, corre Corre, corre, corre Vale, he visto otra calavera ahí Otra aquí Venga Venga, más calaveras Otra Vale A dar caña Madre mía Cómo caen Ah, sí, sí Venga, antes de que se me acabe Antes de que se me acabe Venga, venga, venga Esta ronda es nuestra Hemos tenido mucha suerte Nos han dado tres calaveras Un cabum Perfecto Por si nos viésemos muy apurados Ya cuando no tenga vidas Tiraré de cabum Se nos acaba esto ¡Vamos! Vale Pues ya está Me doy por satisfecho Cuida con las vaguillas Ir por aquí Venga, una zona bonus Por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!